La Manta, ¿cómo llamar a los que dan? Sí, claro, claro, y con tu compañero que están ahí. En esta ciudad hubo muchas personas que por falta de asistencia médica murieran en la calle. Así, cuando el despacho envía el mensaje del evento, los que estamos alrededor tenemos conocimiento de lo que está pasando y así nosotros, si estamos cerca, podemos dirigirnos al lugar y ayudar a nuestros compañeros. Tiene los taperos que vamos a llevar a los centros de salud para que le hagan una radiografía. Soy voluntario aquí, pero vengo aquí frecuénteme. Yo me siento bien porque me gusta ayudar a más personas. La plataforma del Bitcoin fue un método más fácil para nosotros.